Final del partido acá en la provincia de San Juan. San Martín de Tucumán venció a San Martín de San Juan por 2 a 0 con goles de Gustavo Abregú y Juan Bautista Miritelo. El santo tucumano queda en la posición número 2 con 49 puntos a 7 puntos del puntero belgrano de Córdoba que está con 56. En la próxima fecha el equipo de Pablo de Muner recibe a Chaco Forever el próximo lunes, primero de agosto a las 21 horas. A continuación te presentamos el bloque de San Martín de Tucumán con imágenes exclusivas del partido y las notas con los protagonistas al estilo de Palabra Autorizada. Más de uno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Las situaciones tácticas que creo que se notaron, no fue lo mismo al principio del primer tiempo que el segundo. Después creo que la idea era presionar un poquito más alto a los centrales. Me parece que salió bien, le sacamos un poco más la pelota, la pudimos manejar y por suerte llegaron los goles. ¿Cuánto vale el triunfo este teniendo en cuenta los resultados de ayer? Vale un montón, obviamente siempre estamos atentos, pero bueno, es seguir por el camino que estamos. Venimos de una racha importante sin perder, esperemos continuar con eso. Y bueno, era importante volver a sumar a tres de visitante para checar el margen, que sabemos que por ahora es bastante. Te quedó uno y fue al palo, ¿no? Sí, sí, es importante que es como una cuenta pendiente, digamos, que yo tengo que llegar más. Después obviamente a veces entra, a veces no, pero me quedé contento con haber llegado y bueno, la próxima entrará. Parecía que el partido estaba para un gol y se definía, ¿no? Y casi entra esa de que pega en el palo y después se dieron dos más que quedan. Sí, sí, me parece que hicimos bien las cosas y terminamos justificando ahí los dos goles. Es verdad que ya el segundo gol, ellos ya se jugaron un poco más y teníamos más espacio, pero me parece que lo hicimos bien. Una cancha difícil, hace mucho que no perdí a San Martín, de local. Sí, sí, lo sabíamos, pero bueno, nosotros estábamos concentrados en nuestro trabajo y me parece que, como te dije antes, lo justificamos. ¿Portalece mucho este triunfo de acá a lo que viene, Valentín? Sí, sí, pero yo creo que ya estábamos fuertes. Obviamente a veces los empates suenan a derrota, no sé por qué, porque hay partidos que a veces son complicados y es importante no perderlos. Pero sí necesitamos ese empuje de una nueva victoria de visitante, aprovechando el empate a hacer de Belgrano. ¿Te parece que volver al triunfo y en realidad San Martín de Tucumán es la primera vez que gane San Juan, suma mucho más? Sí, obvio. Teníamos una deuda de visitante, hace muchos partidos que nos venimos ganando y hoy era una linda oportunidad, sabíamos que ellos del local son muy fuertes, la verdad que juegan bien al fútbol, pero bueno, hoy nos impusimos nosotros. Volviste después de estas rojas, pero te tenés que seguir cuidando porque tenés cuatro amarillas. Sí, sí, obvio, pero salí por un tema de que se me cargó el igio, pero nada, sí, tengo cuatro amarillas, así que me tengo que estar cuidando. Y también te tenés que cuidar ahora por lo que me dijiste que tenés para el lunes, porque ya no queda nada. Sí, son tres días ahora descansar y nada, ponerse a pleno porque también viene un partido complicado por delante. Importante el triunfo para cortar la Belgrano, también los puntos. Sí, sí, la verdad que, bueno, sabíamos que los resultados jugaron a favor, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestras cosas, sabemos cuál es el camino, si ganamos de visitante, si ganamos de local, creo que esa brecha se va a cortar mucho más, así que nada, nosotros nos fijamos en lo que hacemos nosotros y si después recortamos o también peleamos más arriba, mucho mejor, ¿no? Fue muy intenso. ¿Le da más seguridad volver a ser escolta del líder? No, no, nosotros creo que psicológicamente estábamos muy bien, más allá que la semana, bueno, el partido anterior quedamos terceros. Nosotros sabíamos que era una linda oportunidad por los resultados, por cómo habíamos entrenado, por nuestras armas, también por cómo jugaba el rival, que, bueno, que va a ser un lindo partido y la verdad que, bueno, lo hicimos muy bien. Fue muy intenso el partido, sobre todo en el primer tiempo, en el medio, ¿no? Ahí te tuviste que bajar mucho. Sí, sí, la verdad que, bueno, nada, tuve la ayuda de Gustavo, de Juan, después cuando entró el Pitu, la verdad que nosotros no estábamos para eso, sabíamos que iba a ser un partido luchado en el medio, y, bueno, cuando teníamos la pelota había que asociar rápido para jugar de contrabolpe. Bueno, la clara diferencia fue mantener la intensidad en los 90 minutos. Sí, sí. Durante gran parte de partidas. Sí, la verdad que el trabajo del Chino Saja, de preparador físico, de Gonzalo, también es fundamental. Están siempre encima de nosotros por el tema físico y, bueno, los partidos como estos se notan muchísimo, ¿no?